Y en zona de frontera continúan los operativos para determinar si los empleadores están contratando de manera legal a los venezolanos. Pues dentro de estos operativos que se han venido realizando se ha encontrado a un gran número de ciudadanos venezolanos que se encuentran laborando sin la documentación necesaria y los pagos son mínimos comparados con trabajadores colombianos. Estefany Payares nos tiene detalles y ampliación de esta información adelante. Así es, muy buenas tardes. Pues dentro de las visitas institucionales realizadas por Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional, varias mujeres venezolanas tuvieron que ser devueltas a su país. En Cúcuta se están contratando a extranjeros que no cumplen con los requisitos para laborar. Se han encontrado 25 extranjeras realizando actividades de manera irregular en nuestra ciudad, de trabajo sexual en las horas nocturnas, en la parte rosa de la ciudad y que finalmente se está generando a través de un reintegro a su país de origen. Dueños de establecimientos estarían contratando a venezolanos de manera ilegal con la intención de ahorrar recursos. Se ha hecho un barrido general. La Policía Nacional al día de hoy ha cerrado 220 establecimientos por incumplimiento de requisitos. En ese orden de ideas también se hacen las verificaciones de personal inmigrante que realiza actividad en estos lugares, en estos establecimientos nocturnos. Cabe resaltar que esta es una situación generada por la crisis fronteriza. Las autoridades buscan continuar con estos operativos en los establecimientos para asegurar el orden y la legalidad en la ciudad. Es la información hasta el momento desde la zona de frontera. Con la cámara de Héctor Peña, Estefanny Payares para Oriente Noticias. Feliz arte.